Tengo del otro lado de la línea a Darío Recalde, de la red de ollas y merenderos gurises del norte. Darío, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, expectantes para que compartas con nosotros de este emprendimiento. Contanos, por favor. Bueno, nosotros grabamos una olla y terminamos haciendo merenderos, una red de solidarios, que hace tres meses aproximadamente la iniciamos como red. La mayor parte de los insumos la pasamos a través de las CPS, o sea, para todas las suyas y merenderos del barrio de la zona. Y después, debido a hacer el vecino, comercio y eso, que hacemos el resto de la parte de comercio y comercio, ¿verdad? Bueno, vamos despacio, Darío. ¿Cómo arrancó la olla? ¿Cómo la historia? ¿Dónde queda? ¿Quiénes son ustedes? Contanos un poquito, por favor. Sí, sí, pero esta es una red. Antes, antes de ir a la red, me dijiste que arrancó en una olla. ¿Cómo te metes en la olla tú? Y después vamos a la red, si te parece. Sí, buenísimo. Mira, en la olla arrancamos el año pasado, en marzo, el 21 de marzo, el año pasado, arrancamos como olla nosotros en particular. Este, cocinando todos los días y hacíamos aproximadamente 300, 400 platos, casi 380 platos todos los días. En diciembre, por falta de mano, tuvimos que rebajar los días, hacer 3 días por semana. Y ya este año, nos empezamos a mover por el tema de regalo, hasta ser a otra suya y merenderos del barrio, ¿verdad? Ahí está. Cuando me decís nosotros, que es tu casa, que es un local, ¿y qué barrio es? Eh, mira, es el barrio Conciliación, es en un club de babyfútbol, el club se llama Club Grande, ahí funciona el acopio de la red, que se armó de Ulises del Norte, funciona todo ahí. Ahí se reciben las donaciones, ahí salen los sumos para las distintas ollas del barrio y merenderos del barrio. Y ahí vamos ahora a la red, ya hace 3 meses que está funcionando esta red, ¿verdad, Diego? Sí, sí, sí. ¿Y cuántas son las ollas? ¿Cuántos son los merenderos? Mira, tenemos, ahora tenemos 12 ollas y 8 merenderos, que se vuelven a toda la zona, que se vuelven a la zona del municipio G. ¿Dos cebollas? 12 ollas y 8 merenderos. Eso es lo que estamos nosotros. ¿La FENEZ presenta a las 12 ollas y a los 8 merenderos? Sí, los nombres y tú... Sí, un poco la ubicación, meternos un poco allí en el Conciliación. Sí, uno se escapa, o sea, ahora un poquito más de Colón y otro un poquito más de Misericó, pero siempre adentro al municipio G. Bien. Este, mira, tenemos un merendero en las cañas, que da la leche todos los días los chiquilines a las 5 de la tarde. Después tenemos uno que se llama La Quinta, que está formando Ben y Garzón, que funciona 3 veces a la semana. Y después tenemos la olla de Beco, que es olla y merendero. El merendero funciona todos los días, la olla funciona 3 veces a la semana. Después tenemos en Alben y Costanera, tenemos otra olla y merendero también. Después tenemos en Antonio Rubio y a continuación con Nero Guerra, tenemos otra olla y merendero también. La de Beco, ya te la dije. Tenemos la de Brandy, que funciona 3 veces por semana ahora, la olla. Después tenemos Misericó, que también funciona 3 veces por semana. Esa es la Tierra Juárez, arriba frente a Blanca. Después tenemos Antra y el Rizor, que sí es el merendero y es la más grande y la más sumosiva, porque tiene mucha cantidad de burices. Después tenemos en Misericó y Raffo, tenemos otra. Eso se dedica a la repartir y onda a la gente en situación de calle. Después tenemos una en Nopalí. Sí, creo que por ahí se me estampó de uno. Estamos hablando, Darío, de un montón de gente, ¿no?, para mantener todo esto. ¿Cuánta gente participa en esta red? ¿Tenés idea? Mira, mi sacada cuenta de referente son 12 más 8 de 20 referentes. O sea, que sorprenderán ser los cabezillas de las ollas encargados de la parte de recibir los suministros y eso. Después toda la gente que involucra el trabajo de cada olla y cada merenderona. Y el trabajo del traslado también de los materiales, ¿no?, Darío. Sí, esa muchas veces es la problemática, ¿no? Por ejemplo, el merendero grande que tenemos en Perrizol, son gente muy humilde, casi todas son madres solteras y gurisas por lo general. Y la mayoría son gurisitas, 17, 18 años y por niño. Y ellas, por ejemplo, vienen a buscar las cosas con un carro, con un caballo. Y a veces cuando podemos nosotros se la arrimamos con algún compañero de otra olla que pueda llevárselo y cosas así. Pero a veces se le hace un poco de cuesta arriba la logística de eso, ¿no? Claro. Y se hace un poco de cuesta arriba sostenerla en el tiempo, la logística, ¿no, Darío? ¿Cómo se hace para que aguante? Sí, la logística del tiempo es que aquí el mantenimiento del tiempo, o sea, te hablo a nivel de olla, como lo venimos llevando a nosotros, muy sacrificado. Lleva mucha cantidad de tiempo, que yo lo he logrado porque ahora estoy jubilado y está. O sea, tengo el tiempo, pero a su vez yo también soy el presidente del club y me tengo que morir con el tema de la chiquilla, ¿sabes? Sí, se nos complica un poco el tiempo, no nos da. Este, pero los humos ya tengo, usted tiene que mover porque si no te mueve, o te roja verdura, leche y esas cosas. ¿Cocinan con leña o con gas? Tenemos unas que cocinan con leña y hay otras que cocinan abajo. Las que cocinan leña a veces se les dificulta un poco lo de lluvia y eso, y está. O sea, y no pueden hacer o cosas así. Es todo un tema conseguir la leña y el costo del gas, ¿no? En ambos casos es un laburo. Es algo más complicado para hacer. Aparte no todo tiene la facilidad, o sea, yo por ejemplo en el Club Grandi nosotros tenemos una feria a la puerta los domingos y hacemos tortas fritas, agua caliente, los baños, todo eso va destinado a algar, ¿verdad? O a algún insumo equis que nos falte. Por ejemplo, los tomates que se hacen complicados, lentejas también se hacen complicados, el rollo para los merenderos. Entonces todo eso los domingos cuando hay ferias, todo lo que se recaba ahí queda destinado para eso, para el cigatora. Pero ahora sí, claro, se está complicando un poquito más por el tema de frete que también va a venir a buscar un insumo al Prado por CPS. Hay que venir dos aves al Prado, clasificar y después llevarlo, cargarlo a Terracur. Entonces es una planta más que tendría que entrar. Claro, claro. Allí el club cumpliendo un rol social, ¿no? ¿Cómo arrancó este Club Grandi? El Club Grandi ya tiene 70 años, siempre se dedicó al baby football y eso. Ahora nosotros también como club estamos en otro proyecto de hacerlo, como tú dijiste, un poco más social. Ya venimos peleando eso hace 3 años, 4 años, venimos peleando hacerlo más social y no tanto competitivo. Como así. Y ahora tenemos un gimnasio que estamos tratando de removerlo para hacerlo inclusivo al 100% para niños con discapacidad diferente. Yo creo que no tiene lugar, ¿no?, para eso desarrollar. El rol que ocupan todos estos clubes es, a veces no se tiene conciencia. Yo ya lo he contado alguna vez, cuando el Frente Amplio llega a la Intendencia de Montevideo, hicieron un relevamiento de los clubes sociales y deportivos que habían en La Teja y quedaron impactados de la cantidad de clubes, lo que significaba esa cultura de lo colectivo. Este club, me estás contando, varias décadas y va a más. Y en este rol, en este momento tan difícil que el país, cumpliendo con una olla y tú coordinando en esta red. Es magnífico, realmente. Sí, sí, eso es que es, claro, no magnífico, o sea, cuesta mucho. Es muy cansador también. Yo a veces tengo ganas de juntar todo y tirar todo, pero siempre como que tenés ese equipo involucrado en la cabeza de que si dejó todo, hay mucha gente que va a quedar en el camino, o sea, hay mucha gente que se nos placa conmigo también, ¿verdad? No, yo cuando digo que es magnífico por la cultura de resistencia, por la fuerza de los colectivos, esto es algo que viene de muchas generaciones. Sí, sí. Igual se cuesta ver un poco más en las generaciones, esta última de Buris, es como que tenés que incentivarlo mucho para que aguanten y eso, o sea, cuesta mucho más. Ah, sí. Sí, con gente vieja tenés que hacerlo, o sea, buscar gente mayor y eso. ¿Qué estás costando un poco la transferencia generacional, me estás diciendo, Darío? Sí, sí, está costando, sí. No sé, o sea, tendremos críticas de distintos lados, todos nos creamos distintos y fueron épocas distintas y todo, pero como que hubieron tecnologías que fueron abandonando un poco lo que le decimos nosotros con la militancia, ¿no? O sea, a lo que nos referimos a eso, a hacer una olla, o a mover un merendero, o a hacer una biblioteca en el barrio, o a buscar algo, de juntarlo allí, una comisión de fomento, y cada vez estaba viendo menos a eso. ¿Te hubieras imaginado que atravesáramos esta coyuntura con tantas ollas en todo el país? No, sinceramente no, que se fuera grabando cada vez más, tampoco me lo imaginé, o sea, no, no, no fue así. No estaban los planos, vamos a decir, que a nosotros como club nos afectó muchísimo también, económicamente, y está, pero digo siempre, poniéndole el pecho a la bala, porque no es hacia adelante. Y ahora, con la red, bueno, hay que ayudar a otras, o sea, a otras ollas, para que no caigan, para que puedan seguir administrando la leche esa. Se concentra mucha cosa, por lo que me decís allí en el brandy, en el club que tú presidís. Claro, en realidad ahí es donde se guardan todas las cosas, y después se reparten a las distintas sociales merenderos. El lugar de acopios es en brandy. También, en estos nuevos tiempos, hay que tomar todas las precauciones para que ese acopio, bueno, no sea una tentación para alguien en la zona, como ha pasado penosamente en algunos comedores, ¿no? Sí, en el cual, o sea, te cuesta muchísimo el estar sereniendo o así, porque también tenés que hacer parte del serenio. Sí, que es un área que mucha gente desconoce, el sacrificio de las ollas, que también hay que poner tiempo, cabeza, a veces dinero, para los elementos de protección de las ollas y del contenido de las ollas. Claro, es que, claro, todo el mundo como que se olvida del contenido, como tú estás diciendo, de las ollas, ¿no? Y son cosas que vos tenés que tener que guardar, pero tenés que cuidarlas muchísimo también, porque donde te arroja un día, como ha pasado mucho, en mucho hallado, al otro día no puedo cocinar, y de repente son 200, 300 personas que se quedan sin comida, sin un plato de comida. Sí, y duele ver esa claridad sin ese plato de comida, ¿no? Darío, ¿cómo hacen con el tema coronavirus, con el tema de precaución, con el tema del contagio, esta situación que tú sabes que incluso alguna gente se ha ensañado con las ollas por ese tema, mostrando un desprecio por lo colectivo, ¿cómo hacen para tener precauciones? Eh, mira, nosotros tratamos de exigir e inculcar también un poco este nuevo día, vamos a decir, ya el virus que es de todos los días, hay que cuidarse a mandar a cuidarse. Y eso de nosotros, por lo general, dentro de los merenderos, dentro de las ollas, ya lo tenemos como inculcado, y sobre lo que tú decís, sobre el cuidado, ya dentro de las ollas. Y tratamos de transmitir eso mismo, hay que venir a hacer el pueblo. Por ejemplo, se pone el caso de que en nuestro club particular, si no viene con tapabos, no se le da la comida, cosas así, entonces es para que se exigen en la afuera, pero también sobre el cuidado, que se aprendan a cuidar, ¿no? Claro. Y también las precauciones para la elaboración del almuerzo, de la cena, de la merienda, ¿no, Darío? Sí, sí, claro. Sí, sí, es más complicado con los que cocinan la leña, que por lo general es que cocina la leña y que cocina afuera. Hacer todo lo que tú decís, pero se hace una mejor calidad que se fue, o sea, dentro de los fenómetros de nosotros, apelamos el cuidado. ¿Qué es lo que están teniendo más dificultad para conseguir de alimentos? Las pulpas de tomate, el rojo, por ejemplo, para los merenderos, cintigas, eso, o sea, es lo que siempre nos falta, porque siempre falta. Y después de lo más complicado, ya tengo el tema de la edad y leyes, tratamos hoy. Bien, y quien quisiera colaborar, ¿cómo podría ser, Darío? Mirá, por un medio teléfono, 091-859-052, y si no, no buscaba por mismo por Club Grande, o sea, todo lo que llega a Club Grande va destinado al acopio de la red de Buris. No tenemos un acopio paralelo, vamos a decir. Todo lo que llega a Club Grande va destinado todo al acopio de la red de Buris en Norte, ¿no? Porque creo que se trata un poco de incentivar por ahí que todas las ollas, lo que reciba, se acopió a un solidado y repartido entre todos esos lugares. O sea, un trabajo colectivo también, ¿no? Sí, estupendo, estupendo. Vamos a repasar, a ver si tome bien nota. Atención, gente. 091-859-052 es tu teléfono, Darío. Sí. Bien. Repaso e invito a que se tome nota de ese teléfono para dar una mano a esta red de ollas y merenderos de Buris del Norte. 091-859-052. Y ahora te pido que ubiques al club dónde es que queda. ¿Cómo se puede llegar? ¿Al club que puede tomar allí un kilo de arroz, una bolsa con papa o lo que fuera? Bueno, con un kilo de arroz ya es importantísimo para vosotros. Está cerca de las inmediaciones del propio Garzón, para que tengan una idea. Y ahora te paso la dirección. La dirección es Doctor Adolfo Rodríguez, 6664, esquinas capitulares. Si van por propio, donde está el arco, levantan el jabón así, la mano derecha. Y si no le preguntan a cualquiera, al Club Branding, que todo el mundo lo conoce. Agarran por Garzón, si van de Paso Molino, a la izquierda se dobla por propio. Si vienen de Colón, a la derecha. Unas cinco cuadras por propio se van a encontrar con estas dos cuadras. No, 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 no. Dos cuadras no más. Bueno, son dos cuadras como decían, dos cuadras brasileñas. Son cuadras brasileñas porque son larguísimas. Allí está la cooperativa de Fulgón, en propio Cigarzón, donde se implementó por primera vez la jornada solidaria. Mirá lo que son. Ahí va, ahí va. Fue un trozo con nosotros. Mira la primera cooperativa. La primera cooperativa. ¿Y tú cuánto tiempo antes que estás en la presidencia del club, Darío? En la presidencia del club, o sea, hace dos años. Antiguamente era el tesorero del club que hacía como cuatro años más. ¿Y tu contacto con el club arrancó allí como tesorero o estabas antes en la vuelta también? Fui papá, nomás. Yo en realidad viví en campaña por mi hijo chico que le gustaba jugar al fútbol. Yo en realidad viví en campaña, mi hijo chico se vino a vacaciones, me lo llevaron para el grande y nos mudamos para construirlo porque le gustaba el fútbol. No te crees. Porque le gustaba el fútbol. Fá, mirá qué historia. ¿Campaña de dónde eras tú? De la Laguna Merín. ¿Y de la Laguna Merín? ¿Hasta allá? ¿A conciliación? ¿Al Brandín? Exactamente. Como tú lo dijiste. Mi hijo chico se involucró, le gustaba, el fanático de la parte de siempre, le gustaba el fútbol de cuantilado. Y tiene la posibilidad de quedar y bueno, después quedaron de forma corante y ya hace años que estamos acá. ¿Y te fuiste quedando en el barrio y fuiste tomando un rol social allí en el club? Mirá qué bueno. Sí, bien, mira, el centro ha hecho mucho y se le vuelva por campaña, a veces que te da mucho la gana de ese, ¿no? Es como decía, hay un rol social que también a alguien le tiene que llevar y poner el pecho. Claro. ¿Y cuántos años hace de esa venida de la Laguna Merín, de la campaña al Brandi? Más o menos. Sí, 7 años más o menos. Mirá vos, increíble. Las curiosas vueltas de la vida, en este caso a través de una pelota de fútbol. Claro. Bueno, ha sido un gusto conocerte y conocer esta experiencia, este colectivo que tiene como eje al Club Brandi, pero tiene como eje, bueno, esta red, el Gurises del Norte. Me parece magnífico esto que hayan podido concretar el trabajo entre tantas y entre tantos, Darío. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por entrevistarnos, que sabemos que esto también es una ayuda, porque sabemos que la gente se va interiorizando un poquito más y siempre aporta buena historia a través de los medios. Y la verdad es normalmente agradecer. Un abrazo. Y a la audiencia también. Un abrazo. Y que tengas una buena jornada, Darío. Un abrazo. Igual es para ustedes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, esta es nuestra gente, gente. Y estas son las historias que no aparecen en los grandes medios de desinformación, pero tiene que ver con el esfuerzo colectivo, con la resistencia. Voy a reiterar el teléfono de Darío Recalde. Y voy a reiterarlo en el sentido de que alguien puede, como bien decía Darío, un kilo de arroz ayuda y mucho. Pero a lo mejor alguien también tiene un amotito o tiene un auto y puede dar una mano en la distribución allí y que han armado esta red. O a lo mejor alguien tiene un arte en cocinar y puede dar una mano en la olla. O a lo mejor puede dar una mano cuando hacen la cola, que se ordena, la distancia. Siempre hay posibilidades de sumar. 091-859-052. Es el teléfono de quien está presentando el Brandy y quien nos contó hoy de esta red de gurises del norte, Darío Recalde. Y el Brandy, bien fácil como llegar, como referencia allí propio y Garzón, a dos cuadras de propio y Garzón, este club Brandy, si no lo preguntan a cualquiera, todo el mundo conoce un club que es 70 años, mirá vos. Y en los últimos tiempos también sumando, multiplicando colectivos sociales. Está fuerte y hoy, integrando esta red de ollas, de merenderos en todo el país, puntualmente esta red gurises del norte.